Estamos en espera de una tormenta de nieve, empezando hoy en la noche, mañana y el lunes. Se esperan que caigan 6 pulgadas de nieve. Estamos batallando para quitar el hielo del parabrisas para irnos al trabajo porque tenemos un puesto. Hay que ir, ir y seguir la vida. Ay, no, 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 es falta de costumbre. Estaba afuera tratando de quitar el hielo y mis manitas se me congelaron. Está hermoso, pero está muy frío. ¿Pueden ver el humito? ¡Ah, mi oreja! Ay, mi orejita. No se pudo, no se pudo ir en la carretera. No hay tanto hielo, tanta nieve, pero lo que pasa es que no traemos las llantas adecuadas. Como en otros estados, cuando neva demasiado, ellos tienen llantas especiales que tienen una mejor tracción a la hora de frenar. Y nosotros aquí no tenemos ese tipo de llantas y tampoco estamos preparados. Así que a casita otra vez. Nos vamos a descansar, a tomar un cofesito y relajamos. Los voy a llevar afuera a ver cuánta nieve nos ha caído. ¡Oh, mamá! Está haciendo viento. Voy a ver cuánto vuelvo a caminar. Viene a dar una pequeña caminadita aquí alrededor de los altos. La nieve, los copos de nieve que se están viendo más grandes. Vean, ese carro creo que se va desvalando. Los voy a llevar a la calle principal a ver cómo se ve la situación por allá porque está un poco de subida. Y ahí fueron de nosotros al momento que íbamos a ir al trabajo. Nos quedamos patinando, no pudimos salir de ahí. Entonces ya de ahí nos regresamos. Allá las personas están haciendo un trineo improvisado. Se andan divirtiendo muy padre. Y este perrito anda ahí. Andan disfrutando de la nieve. Miren, cómo lo van a hacer. Vamos a salir, vamos, vamos. Aquí ya se puede ver la calle principal. Y creo que algunos carros están ahí ya. Están atorados, están patinando. Y otros no, otros pueden irse muy bien, como si nada. Ese carrito ya no puede salir de ahí. Está atorado. Esta es una situación, un panorama raro. Casi no se ve aquí. Está súper desvaloso aquí. Miren, los carritos están subiendo un poquito lento. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Las manos se congelan en un dos por tres. Wow, no puedo estar deteniendo. No traje guantes y en un instante se congelan los dedos porque hace mucho viento. Pero ahorita ya voy de regreso a la casa. Y pues yo creo que el resto de la tarde lo que vamos a hacer es que vamos a ver una película porque no se puede salir. Y vamos a ver una película, entonces esto es todo por el domingo. Los veo mañana. Vámonos corriendo. Me estoy congelando. Jack, come back. Jack, come back. Oh my god. Acabo de choco. Hola amigos, buenos días. Hoy amanecimos a 8 grados y hay un viento heladísimo. Por ahora están recomendando no salir y también lo que está pasando es que en varias casas de la ciudad se está yendo la electricidad. Pues gracias a Dios que aquí en mi casa está funcionando la calefacción bien. Esto es una tole de avena. Agua, canela, azúcar. En la licuadora se muele un poco de avena. Para desayunar me voy a hacer un sándwich de jamón con queso. Aquí tengo el atole que preparé de avena, el sándwich de queso con jamón. Me muero de ganas por salir, está súper hermoso. Amigos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Ya estoy aquí de pingüino en la nieve. Estaba en la ventana de ansiosa que ya quería salir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Miren, miren, cómo brilla de bonito. Salió el sol y está brillando bien bonito. Reflejan los brillos, los cristalitos. Este 14 de febrero me la pasé ahí en mi departamento. Estábamos encerrados porque no se pudo salir. Pero vean qué hermosura nos regalan a la naturaleza. Fue el mejor 14 de febrero estar con la familia y viendo este paisaje tan lindo. Sí fueron más o menos como 6 pulgadas de nieve. En algunos lugares se acumuló más, pero en los lugares donde está plano sí fue como 6 pulgadas. Oh, se me cayó. Me trajo mi control este para tomar el video porque como traigo los guantes, ni siquiera puedo ni escuchar la cámara. Y también traigo este lápiz que tiene esa gomita arriba para instalar. Voy a caminar un poquito más para acá. Solamente que hace rato andaba un perro y no sé por qué lo traen suelto. Es un perro grande. Yo le tengo favor a los perros. Aquí sí me sumergí total. Totalmente en la bota se quedó sumergida. Los voy a llevar a donde está un cerrito que se ve bien bonito. Y en ese lado era donde estaba el perro. Espero que no me coma. ¿Se recuerdan cómo ayer andaban jugando, deslizándose en la nieve y se estaban cayendo? Pues ahí andan otra vez. Esta es la calle. Nadie se está moviendo, creo. Casi nadie sale de los carros. Ah, miren las patitas de los mojaritos. Se murió del frío. Oh my God, pobrecito. Wow. Esta es un área donde casi nadie camina. Es la orilla. Y para acá todo esto es monte. Amigos, espero que en realidad les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado. Así me despido. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar. Los veo en el próximo video. Hasta luego. Chau.